¿De dónde venís? Vamos aprobando a... Esportivo Barraca. ¿Esportivo Barraca? ¿De dónde venís? El túnel del tiempo, ¿verdad? Pero me llaman a correr. ¿Viste los de las selecciones, eh? Son todos jugados. ¿No podemos jugar nosotros? La verdad que puede jugar. ¿Canta un tango? Pero, menos malo. Y ahora, me lo pediste vos. ¿Cómo no te lo voy a pedir? Un lejeno de cucarachas no sé cómo hacer para que se vaya. Que noche llena de hastío y de frío el viento está en el extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino moñendo. Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón. y en esa noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo, mi abismo y por más y que quiero odiarla, desecharla y olvidarla la recuerdo más. y en esa noche tan fría y tan fría y tan fría y tan fría. Más la busca y más la nombra garúa y tan fría y tan fría y tan fría. cantos siempre solo siempre aparte esperándote las gotas caen en el charco de mi alma hasta los huesos calados Y obviando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome a la rúa. Soló y triste por la acera, más de corazón tarantino con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto la gotera, perdido, como un duende que en las sombras, más la busca y más la nombra, en la rúa. Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¡Vale, vale! ¡Basta, che! ¡No aplaudan a ver si canta otra!